Son sueños que con el tiempo se esfumaron y nada más No entiendo por qué el tormento y la locura no se van ya La soledad me invade pero no doblo bandera Yo sé que la mala suerte solo es pasajera No soy como cualquiera y siempre saldrá adelante En esta vida loca homie déjame contarte Que ahora la tristeza me mantiene abajo Pero cada día trabajo por salir a flote Doy todo mi esfuerzo aunque nadie lo note Aunque el llanto me brote de estos ojos ya cansados Y sienta que mi cuerpo del azote desgastado de desvelo De tristeza y de dolor sé que Dios es justo Y me dará mi recompensa Aunque a veces sienta que yo no lo merezca Haré que mi alma de guerrera día a día crezca Y permanezca más allá de lo que piensas Yo seguiré haciendo ciencia jamás miraré hacia abajo Seguiré tras de mis sueños aunque me coste trabajo Son sueños que con el tiempo se esfumaron y nada más No entiendo por qué el tormento y la locura no se van ya El rap me hace tan completa y el amor de mi pequeño No necesito nada más en el planeta Bueno si una libreta mi pluma y mano derecha Para salir de la brecha cada que lo necesito Con dos H en mis oídos me siento en el infinito y más allá Jamás tiraré la toalla voy con rap a donde vaya Jamás voy a dejarlo por el resto de mis días Siempre voy a acompañarlo con nadie me rebajo A nada me le rajo y lucho por un buen futuro Aunque este sea escaso no le temo al fracaso Ya conozco la victoria está en subir una tarima Y me siento en la gloria Son sueños que con el tiempo se esfumaron y nada más No entiendo por qué el tormento y la locura no se van ya Son sueños que con el tiempo se esfumaron y nada más No entiendo por qué el tormento y la locura no se van ya No entiendo por qué el tormento y la locura no se van ya